Buenas tardes, pues mi denuncia es queremos que avancen con el proyecto que se está presentando porque representa una zona de riesgo para los vecinos y para los trabajadores. Yo trabajo aquí atrás y en mi traslado representa mucho peligro. Una ocasión me caí y además con estas lluvias la cuestión se pone terriblemente y además de que termino muy sucia a mi llegada de trabajo. Entonces lo que queremos, tanto vecinos como trabajadores, es que se apuren con la obra porque ya se llevó mucho tiempo y pues sí es un riesgo para la comunidad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!